Son canciones que va a hablar del corazón, va a hablar de la parte nuestra con Dios, ¿no? Va a ser algo distinto para toda la familia, si tiene sus chicos, puede llevar sus chicos también. Va a ser algo muy especial mismo. Y agradezco a todos por la puta Andrea que está acá organizando esto, el pastor João, mi compatriota que es brasileño como yo, ¿no pastor? Este evento es en el marco de una actividad que están realizando con la iglesia, ¿no es así? Sí, hola Liliana, un gusto saludar a todos los televidentes. Bueno, este es un evento que estamos haciendo en Mancomunada en parcería con la Secretaría de Cultura. La verdad que tenemos altas expectativas, es un placer poder estar aquí con Cris, mi conterránea, mi paisanía. Bien, Cris, sos un evento, un espectáculo muy esperado. Sí, de verdad que sí, con mi disco que está ahí, que la gente que está en el evento, yo he tenido la oportunidad de llevar ese recuerdo que va a estar mi disco ahí, llevar a su casa, que sea canciones de bendiciones, que venga a traer paz, alegría, y un lindo recuerdo de nosotros acá con ustedes. Bien, nos recuerda entonces por último el día, el horario, y bueno, y aproveche si quiere para invitar a toda la comunidad que participe de este evento. Bueno, el evento será del día mañana a partir de las 21 horas en el Cine Teatro Español, así que no te lo puedes perder, te estamos esperando allí a partir de las 21 horas. Muchísimas gracias. 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 Chau. Chau.